En el gimnasio de ISEF, una estudiante hace una vuelta de mano. En el centro aparecen los logos de ISEF y de la UDELAR. Vigésimo Encuentro Nacional, decimoquinto internacional de investigación en educación física. Sexto Encuentro Nacional de Extensión en Educación Física. A 30 años del primer encuentro de investigadores en educación física de Uruguay. 1994-2024. ¿Cuál fue tu vínculo con el encuentro? En sí, en el año 94 yo estaba estudiando en el ISEF. Estaba en tercer año. La relación con el encuentro era más bien como asistente o como... Sobre todo, escucha de qué era eso de un encuentro de investigadores. Que era algo... Para nosotros, por lo menos como estudiantes, era algo extraño. No... Era también... O sea, es difícil pensar el pasado sin referir a la mirada también desde el presente. Que es desde donde la estoy mirando. Pero sobre todo pensando en como la dimensión más institucional. Personalmente me encontró así como curiosa de saber qué era esto de investigar. Y incluso yo creo que en ese año yo no presenté ningún trabajo ni nada. Estuve más bien asistiendo o quizás participando en... Como colaborando en presentar o algo así. Una mesa de trabajo. Este... Y los trabajos eran sobre todo de compañeros que estaban cursando... Eran las materias de investigación. Y los años siguientes fue más o menos del mismo tenor. Y de algunos profesores, ¿no? Que empezaban como a presentar algún interés, digamos. O algún tema así. ¿Cómo describirías al ISEF del primer encuentro de investigadores? Y el ISEF en ese momento era... Bueno, era divino y era terrible. Ya. Este... Era divino en el sentido de la... Este... Bueno, de la convivencia, del compartir, de... O sea, de... De los vínculos que muchos los mantengo hasta ahora. Son amigos. Que perduran. Hermanos. Este... No sé, producto de qué circunstancias. Pero... Pero mantenidos. Y... Este... Digamos, en ese sentido se vivía como... Bueno... Eso, con gusto y bueno... Y con... También con... Digamos, esfuerzos en el sentido de que... Muchos ya trabajábamos. Este año es el tercer año. Las clases... O sea, el ISEF tenía también la particularidad de que eran clases chicas. Era un liceo. O sea, un liceo en algún sentido de... De la estructura de cursos, de los compañeros que estabas todos los años más o menos con las mismas personas. Además de que todos juntos, toda la generación igual eran pocos. Éramos este... 100 personas, 120 personas en toda la generación del 92. Y este... Y este... Y lo pienso terrible en un sentido de que... Este... O sea, tenía una fuerte formación técnica... Que... Bueno, de la cual aprendías muchísimo... Digamos... Digamos... A vivenciar, experimentar la ejecución de... De las gimnasias, del atletismo, de la nutrición... De los deportes... Este... Entonces en ese sentido también era duro porque... Bueno, era un entrenamiento. ¿Cómo crees que afectó a tu formación? Y bueno, yo creo que el... O sea, el encuentro de investigadores... O sea... Mirándola ahora, ¿no? Creo que fue... O sea... Rupturista. Sobre todo en esos primeros años... Eh... Primero, era difícil... Pensar en... En... En un espacio... Llano como ese... De que, bueno... Presentaba un trabajo un docente... Un investigador extranjero... Un estudiante... Y se establecían espacios de discusión y diálogo... Eh... Que no era... Digamos... Sobre temas... Sobre... Problemas... Sobre preocupaciones... Que no era algo... Muy habitual... Recordamos también que el ICERF... No era... No... No pertenecía a la universidad... No había gobierno... Había apenas una CAP... Una comisión asesora... De la dirección... Era... Era... No era un lugar sencillo de estar... Y no... Este... Digamos... Las... El funcionamiento institucional... Y las relaciones... Incluso de poder... Políticas... Eran... Este... Eran difíciles... Venía... O sea... Era una extensión muy... Muy... Vertical... Me acuerdo... Eh... De... Por ejemplo... Una... Una... La primera vez yo creo que vino David Bier... A Uruguay... A... AlICEF... Desde... La UBA... Desde Buenos Aires... Y... Bueno... Ahí trajo un... Trabajo... Una crítica a los... Al deporte de alto rendimiento... En el sentido... Incluso... De... De pensar en... En los recursos... Del Estado... Capaz que eso fue un poquito más adelante... Pero... Anduvo en esos años... Me acuerdo de... Del... Del horror... De profesores de ICF... De profesoras de ICF... De que se hablara de Marx... Por ejemplo... En una presentación de un encuentro de investigadores... Bueno... Realmente de rupturista... Y bueno... Y después... El proceso posterior de... Digamos... De todo lo que fue el proyecto de pasaje a la universidad... Más allá que era un anhelo de... No... Con varios compañeros mayores... Digamos... Docente dice... Comentan siempre que bueno... A partir de la salida de la dictadura... Eso estaba presente... Y capaz que en los años 60... Estuvo presente... Este... Como una reivindicación... Eh... Bueno... No era tan... Tan claro que eso... O sea... Eh... Dimensionando hoy... Por lo menos algunos aspectos de la universidad... Que puedo considerar por... Por mi formación y por el trabajo en ICF... Eh... Bueno... No sé cuánto podíamos entender de querer... Estar en la universidad... Y qué implicaba esto... ¿No? Pero... Pero... Este... En... En el proceso del pasaje... Yo creo que el... Eh... O sea... El... Uno de los principales... Uno de los principales... Eh... Soportes de ese pasaje... Era poder contar con... Con un proceso... Que bueno... Que se preocupara por pensar... En producir... Con lo que intentara... ¿No? Pensar que eso era posible... Producir conocimiento... Innovador... Genuino... Este... En las áreas... Que implicaban la educación física... La red de relaciones... Este... Regionales... Que tuvieron que ver con... También con los procesos de formación... De algunos docentes... Este... Como Ramón Rodríguez... Creo que fundamentalmente él... Y este... Y bueno... Y a posteriori algunos otros... Este... Por ejemplo el trabajo con... Con lo que fueron también los... Los principales actores internacionales... Que venían al encuentro de investigadores... ¿Quién era Enrique Lorenzo para vos? O sea... El principal aspecto que remarco... Es este... De ser como... De otro lugar... ¿No? Y a la vez... Este... Tener una... Una... Una calidez... Y una profundidad... Este... Eh... Así como... Llamativa... Por lo menos para mí... Este... Este... Y... Y... Y creo que en eso... Él tenía como... Bueno... Por un lado una característica muy... Muy particular... Es que era... Sumamente metódico... Organizado... Eh... Ordenado... En esa época no había internet... O sea... No había internet en ICEF... No había... Eh... Prácticamente correos electrónicos... No se usaban... Entonces... Todo eso era todo un trabajo de... Imprimir las invitaciones... Firmarlas... Puerta a puerta... A cada institución... Donde... Eh... O a la persona... ¿No? O sea... El director de... Este... La Secretaría de Educación Física... Deportes y Recreación de la Intendencia de Montevideo... A no sé quiénes del MEC... D.E. Primaria... D.E. Secundaria... Las inspecciones... O sea... Ese era todo un trabajo de hormiga... De llevar... De... De... De invitar... De... De esperar algún tipo de respuesta telefónica... Confirmaciones... Llamar... Este... Todo el trabajo... A mí me tocaba... A veces la parte de... De... Tratar de que la Comisión Nacional de Educación Física... Nos... Financiara las carpetas... Eh... La papelería... Las impresiones... Y bueno... Eso también era... Está... Que en general... Se terminaba haciendo... La terminación de la Comisión Nacional... Pero llevaba un... Un trabajo ahí de... Este... Eh... Bueno... De... De... De insistencia... Digamos... De... Cada vez que se... Se hacía como la... La apertura y la presentación... Y se daban palabras... Había... Eh... Maestros de ceremonia... Digamos que eran dos compañeros... En que no era un compañero... Y un compañero... Eh... Pensaba en esas cosas... Que eran detalles... Que hacían también... Ah... Bueno... Que... Por ejemplo... Que las mujeres empezaban a tener como otro lugar... En... En... En algún sentido... Eh... Que... Para algunas personas... No lo es... No lo es... Pero... Por ejemplo... Que la... 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 En la... En las presentaciones... Muchas veces... Se decía... En español y en portugués... Era algo... Imagínate... Que ahora... Ahora sería raro... En ese momento era... Era increíble... Increíble... Para la gente que venía... Los profesores que eran... Eresados... Venían y les intentaban hablar en portugués... O sea... No... Y creo que en esos detalles... También era... Bueno... Ah... Cuando empezaron a venir... Brasil... Eh... Brasileños... Pensó en eso... Y... Y... Es... Era excelente...